Muy bien y nosotros estamos listos ya para entrar en sector de doctor en casa. Es un tema bellísimo y muy interesante. Por favor, quédense con nosotros porque lamentablemente tarde o temprano muchas veces nosotros vamos a pasar por esta situación. Artrosis o artritis. La doctora Jenny Keller está con nosotros para hablar acerca de este problema. Doctorita, siempre es grato conversar con usted. Bienvenida. Muchísimas gracias, Moria, por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a hablar hoy día de artrosis y artritis que normalmente se confunden. ¿Es común el tema de la artrosis y artritis? La artrosis es común con la edad, con pasar de los años. Normalmente afecta hasta el 10% de la población y patológicamente que vienen otros problemas, va aumentando. Ahora la artritis no, es solamente un por ciento que tiene de la población y es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Ahora, ¿qué es la artrosis? ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cuáles serían las características de una persona que sufre de artrosis? La artrosis es sobre todo aparte de la rigidez y el dolor que tiene, es el desgaste que se lo llama del cartílago y de los meniscos. Esa es la artrosis, ese desgaste que tiene. Ya. Entonces, y no tiene, tampoco es una enfermedad autoinmune, tampoco tiene síntomas extras articulares, es netamente para las articulaciones. Y la artritis, en cambio, es una enfermedad autoinmune, afecta solamente el 1% de la población. La inflamación tiene síntomas extras articulares, significa, tiene otros síntomas aparte de las articulaciones y es la inflamación de la cápsula sinovial. Bien. Entonces, toda la inflamación es de la cápsula sinovial. Entonces, entre uno de los tratamientos de la artrosis, esa es una artritis, por ejemplo, lo que se está observando. Ah, la deformación es de lo... Es la deformación, es la artritis reumatoide deformante y en cambio esa sí ya es la diferencia entre... Hay una artritis... ¿Es progresivo? Es progresivo. O sea, empieza a... Cuando comienza la inflamación, se va dejando sin tratamiento, va siendo progresivo y entonces al mismo tiempo ya va deformando las articulaciones en general. ¿Alguna de esas dos enfermedades puede ser hereditaria, doctor? Bueno, la artritis. La artritis tiene, por eso se le dice el 1% de, porque es una enfermedad autoinmune, pero la artrosis no. La artrosis no. Ahora, vamos a hablar acerca primero de la artrosis porque hay mucha incidencia, ¿no?, de pacientes que sufren de este problema. ¿Cuál es la causa para que haya el desgaste de ese menisco, de ese cartílago? Aparte de... Aparte de la edad que aparte de los 40 años comienza el desgaste... ¡Ay, Dios! Estás al borde, Alvarito. Aparte de la edad que piensa así el desgaste, viene el grado de sobrepeso, la incidencia con el trabajo que uno tiene, de hacer un sobrepeso. Aparte de uno no estar en sobrepeso, hacer un sobrepeso, por ejemplo, los que hacen el fisiculturismo o el gimnasio o esforzar el aparato. ¿Ves que es malo el gimnasio? No, el gimnasio no es malo, pero tal vez exagerar o... Exagerar, exagerar con el peso, entonces comienza a causarles artrosis en los lugares donde tienen que hacer el esfuerzo. O por ahí cuando tenés un hijo muy rechonchito, gordito y lo alzás también y solo tiene brazos, también. Por eso. Escuché la... Pues que no coma tanto el hijo, digamos. Ejercicios de... Corazón ya no me quiere alzar mi mamá. Ejercicios de alto impacto o cuando de pronto haces spinning y no tenés un buen instructor y dice que desgasta las articulaciones. ¿Y el trotar? No. ¿Y si un gordito trota? Si un gordito trota, todo viene paulativamente, por eso tiene un médico que va a ir indicándole o un entrenador que le indica que antes de trotar tienes primero que hacer cardio, pasar el peso, bajar peso. Mirar importante, a veces uno dice, ay, estoy gordito, voy a comenzar a temar y te vayan las articulaciones. Y se va dañando y se va desgastando todo el cartílago. Eso. Y el artrosis viene por etapas también. De primera etapa a cuarta etapa y depende de las etapas el tratamiento que se le puede ir dando. Bien. ¿Podemos hablar de la sintomatología dependiendo en qué etapa se encuentra la artrosis? ¿Hay manifestaciones de molestia o de dolor como para que la persona se pueda dar cuenta? Uy, por ahí lo que tengo ya es artrosis. Desde luego, primero la falta de movilización. ¿Dolor? El dolor, el dolor ya viene en una etapa segunda, tercera, recién ya más avanzada. El dolor de la artrosis va a ir calmando cuando viene en reposo. Muy contraria a la artritis, ¿no? Entonces, me duele, pero si me siento, si me paro, si me recuesto, estoy tranquila. A mi mamá le pasa lo siguiente, ella está sentada, tranquila, pero cuando se levanta, ¡ah! y le empieza a doler. Ahí está, artrosis. En reposo está, exactamente. O sea, el dolor es provocado. De reposo a la acción, digamos. Es cuando estás en movimiento, el dolor en la artrosis. Exactamente. ¿Qué articulaciones son las más dañadas del cuerpo? Las más dañadas es donde hay el peso completo del cuerpo. Los tobillos. Los tobillos, las rodillas, las caderas y la columna. ¿El hombro? ¿No mucho? No mucho, es muy bajo el porcentaje. Mucho cargador, tal vez, digamos. Bien. Ahora, he visto que muchas veces recomiendan estos suplementos de cartílagos, esos con droidinsulfato. Con colágeno. ¿Funciona? No funciona. ¿Hay regeneración de ese cartílago o es mentira? ¿Es verdad que hay que comer gelatina de pata? No. No. No, coma si le gusta, pero no mucho, no va a favor. Desde luego que todo eso son medicamentos ortomoleculares paliativos, entonces ayudan a que no se degenere tanto, pero no es la solución. Tanto colágeno como condritin, hay pescladines, que son, ayuda a la regeneración o por lo menos ayuda a que no avance la artrosis. Ese cartílago de tiburón. Ya no, ya pasó la historia. Ya eso no existe. O sea que si se lo ofrece, no lo compren. Ajá, existe, pero ya no, ya hay cosas, muchos hay productos, muchos mejores que eso. ¿Los calambres en los dedos de las manos pueden ser síntomas de artritis? Ahí viene el síntoma de las artritis, entonces viene el dolor con la rigidez. Estás descansando, resulta que comenzás a levantarte, con el reposo es peor. Esa es la diferencia de la artritis. La artritis ya es la inflamación de la articulación. Entonces si estás en... Ah, es verdad que el itis es inflamación. Inflamación. Artritis y inflamación. Esa es la inflamación de la articulación. Entonces ahí viene muy lo contrario. Con el reposo, mientras que tanto, mientras que el otro, descansaba con el reposo, en la artritis con el reposo es peor. Reposada y sigue doliendo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando viene al movimiento, viene la rigidez matutina, lo que se llama, comienza otra vez a estar en el movimiento y comienza a estar, disminuye el dolor. ¿Qué hacemos con las personas que tienen esa manía de hacer sonar los deditos, las articulaciones? ¿Daña los dedos, las articulaciones? ¿Levantarse y hacerse así la columna? Eso no es una fricción entre hueso y hueso, sino es una burbuja de aire que entra en ese momento, en esas mismas articulaciones. Listo suenan sus deditos. ¿Daña las articulaciones? No completamente, sino que aumenta el desgaste. Aumenta el desgaste, entonces no lo haga. Porque mucha gente dice, desde que me suenan los dedos están medio chuecos, entonces puede ser, ¿no? Hay personas que hacen así y sus dedos pueden hacer con así. Esa es flexibilidad nada más. Flexibilidad. No, eso es de hacerle sonar tanto. No, eso es de flexibilidad. Hiperelastosis se llama eso, hiperelastosis. Ahora, pregunta, el hecho de tener manualidades, de hacer actividad con las manos, ¿ayuda a prevenir la artritis o ya vendría a ser como una terapia? No, eso es una terapia ocupacional, pero por ejemplo, en una paciente que costura, en una paciente que está costurando, que tiene lo del pedal y costura, más bien la artritis de tantos pacientes que han dejado de hacerlo o que tienen manualidad de hacer la billutería, han dejado de hacerlo porque no tienen la rigidez. Entonces, ya no hay flexibilidad. No hay flexibilidad. Entonces, no es que ayuda o previene, más bien ellos dejan de hacerlo por el dolor que tienen. Para la gente que cocina, ¿qué es cierto es eso? Que si estás agarrando agua caliente o alimentos calientes y de pronto tenés que lavarte las manos con agua fría, predisposición a la artritis. ¿Verdad o mentira? Verdad. De lo caliente a lo frío. De lo caliente. Hay personas que se bañan con agua caliente. De lo caliente. No, es de lo caliente. Y mi padre después hace el cambiazo y dice, agua fría. Para no ser... Entonces, ¿esos choques térmicos pueden ser desfavorables? Esos choques térmicos sí, es desfavorable, es igual que en el clima. Sigue vivo de nuevo. Todos los que vienen, ya que tienen la inmunidad baja con la artritis, en el cambio de clima sí o sí ya le van a doler más las articulaciones. Enfrían el líquido sinovial, enfrían las articulaciones, ahí viene la rigidez y viene el dolor, es por eso. Bien, ahora, ¿tiene cura la artritis? La artritis no tiene cura, es un tratamiento... ¿La inflamación de las articulaciones no puede desinflamarse? Desinflama es un tratamiento, es una enfermedad crónica lo que se llama. Entonces, hay un tratamiento continuamente. ¿Hay cómo detenerla como para que no siga progresando? Desde luego, desde luego. ¿O prevenirla tal vez? Prevenirla no tanto, la artrosis sí se previene. La artritis ya cuando está empezando sí o sí, hay que sí detenerla para que no avance, eso sí se tiene. ¿De qué manera se puede prevenir la artrosis? La artrosis en eso de no hacer pesos, calentar, no esforzar su cuerpo, no tener sobrepeso. ¿Bajar de peso? Bajar de peso. Ah, ya, o sea. ¿Exceso de peso? Tengo, ah, ya. Tiene que bajar de peso. ¿Quiénes sufren más de artrosis, doctora, las mujeres o los hombres? No, eso es muy general, por el ejemplo, el peso. El sobrepeso, puede haber, la incidencia de sobrepeso hay más, lamentablemente la mujer, porque tenemos una incidencia de más mujeres que hombres. ¿Cuándo ya uno dice irreversiblemente tiene que ser sometida a una intervención quirúrgica para un reemplazo? ¿Una prótesis? Una prótesis, recién en la etapa 4. ¿Y qué síntomas hay en la etapa 4? Ahí sí ya no se mueve el paciente, ya no llega en silla de ruedas, radiografía, es hueso con hueso, entonces ya no hay, ya en silla de ruedas, ya no hay que regenerar. En cambio, mientras tanto, de la etapa 1 hasta la etapa más o menos, casi 2 y media, 3, vamos a decir, todavía hay tratamientos para poder ayudar a regenerar. Entre los tratamientos, uno de ellos es el famoso plasma, plasma rico en plaquetas. A nivel de la articulación. De todas las articulaciones que tengan. ¿Esas infiltraciones que le dicen qué son? Las infiltraciones pueden ser desde plasma o pueden ser desde un gel. Estamos hablando de meter una inyección. Se mete una inyección hasta la cápsula articular. Ahí, ahí, ahí. Todo bajo anestesia, bajo asepsia. Todo igual. Pero es ambulatorio, los pacientes no se quejan. Dicen que prefieren sufrir eso. A sufrir el dolor. El sufrir el dolor. O no moverse. Ahora, una vez colocada la prótesis, ¿cuánto tiene de vida útil? O sea, ¿es para toda la vida o tiene que ser cambiada? Tiene que ser cambiada. Y se cambia entre los 8 a los 10 años. 8 a 10 años. Como las prótesis mamarias, Moira. Así creo que. ¿Qué te parece? Importantísimo, doctorita. Hemos aprendido muchísimo con usted. Recomendaciones para nuestros televidentes. Porque el afán... Arrepeso. El afán no es asustarlo, pero el afán es generar conciencia para prevenirlo. Por ejemplo, la artritis, cuando comienza ya la rigidez matutina, uno ya visitará al médico para que vaya haciéndole los tratamientos. Hay tratamientos que no son tan invasivos. Por ejemplo, la proteína de abeja, apiterapia, el plasma. ¿Te haces picar con la abeja? No. No, ya me estaba asustando. La proteína de abeja ya es directamente trabajar con la apitoxina hipoalergénica y eso se inyecta subcutáneamente. A nivel de las articulaciones. A nivel de las articulaciones. Subcutáneamente no se tiene que llegar hasta la cápsula. No es tan doloroso como una picada de abeja. Exactamente. Para nada, no duele el pinchazo, pero las agujas son de insulina. ¿Usted hace ese tratamiento, doctor? Ah, ese tratamiento. ¿Dónde la gente la ubica? En la calle Monseñor San Sisteba, esquina de Mumbergue, que es la clínica San Pablo, al lado del Cine Center. Bien. ¿Tiene página en Facebook? Terapias Biológicas Keller. Bien. Solo por, por favor, por asuntos profesionales, no la van a estar llamando por otros asuntos. Por favor. Muy simpática nuestra doctorita. Le queremos agradecer muchísimo. Y de verdad que aprendimos bastante, chicos. Bastante. Agradecida yo por ustedes por la invitación, sobre todo la anterior B. Y agradecida públicamente, gracias también a su programa. Me llegaron las donaciones de medicamentos para que yo pueda viajar al Timniss. Y ahora estoy de ida este fin de semana al Timniss. ¿A qué fin de semana? Este fin de semana me voy. Durante toda una semana me están esperando ya los comunarios allá. Agradecidas realmente con su programa, con todo lo que llegan. Me va a venir la semana que viene. Ya está listo, a la hora. A la vuelta. Y la felicitamos por esa loable labor y por ese sentimiento desprendido de dar, porque lo está haciendo de manera totalmente desinteresada. Da no solamente lo que ella es, sino sus conocimientos. Entonces, es de aplaudir. No, no. Más bien, gracias por ayudarme a ayudar a los demás. Qué lindo, qué lindo poder ser Nexo. Te encanta eso. Gracias a todos, bienvenidas siempre. Gracias a ustedes. Continuamos con más. A quien que venga.